Hola amigos y amigas de Easy Spanish. Hoy estamos en Barcelona para preguntarle a la gente un poquito sobre el sistema sanitario español. Vamos a preguntarles qué tengo que hacer si me pongo enfermo. ¿Me acompañáis? ¡Vamos! ¿Qué opinas del sistema sanitario de aquí, de Cataluña o de España, si lo conoces? ¿Público o privado? Ambos. Yo creo que al menos en Cataluña tenemos un muy buen sistema sanitario, pero con esto del COVID creo que está sobresaturado y pensamos que solo existe el COVID y estamos dejando de lado cosas que son igual de importantes, en mi opinión. Visto cómo se ha gestionado desde que empezó la pandemia, creo que es admirable cómo los profesionales se han dedicado a tratarnos bien, a hacer lo mejor posible, obviamente quejándose por algunas condiciones, pero bueno, en el tema profesional no hay ninguna queja. A nivel general, yo creo que tanto en Cataluña como en España tenemos un sistema sanitario bastante decente como para que una persona que pueda tener un sistema sanitario privado prefiera el público. Sí, yo creo que también. La verdad que sí. O sea, ya te digo que, ¿sabes? El hecho de que haya colapsado y todo esto, pues es que es lo que te digo, que prever esto es que es muy difícil. Entonces yo creo que con todas las dificultades que ha habido, pues dentro de lo malo, creo que lo está soportando mejor que, por ejemplo, Francia, que es tan fatal, ahora han vuelto a confinar París, todo esto, Reino Unido. No, pues es bastante bueno. A pesar de lo difícil que lo ponen todos, es bastante bueno. Habéis mencionado esto de sistema privado, sistema público. ¿Qué es lo mejor del sistema público? ¿Por qué es mejor? Es decir, a nivel de infraestructuras o a nivel de equipación, porque al final lo único bueno, bueno, lo único bueno no, tiene muchas cosas también buenas, pero lo más destacado de una sanidad privada es la rapidez. Te saltas las colas, no tienes que... Es la rapidez, pero a nivel... Es la rapidez por la que te atienden, pero yo creo que a nivel profesional y a nivel de medios, yo creo que muchas veces está mejor un hospital público que un privado. Yo creo que sí. Sí, básicamente te pica lo que ha dicho ella. La privada sirve pues para ir más rápido, si es cierto, se hacen cosas muy importantes, pero las máquinas o los medios que tiene la pública no lo tiene la privada. Vale, y además me gustaría daros un poquito más de información sobre el sistema sanitario que tenemos aquí en España. Se rige por el modelo Beverage, eso significa que se financia con fondos públicos, que todos tenemos acceso a los servicios médicos de forma gratuita y que tiene cobertura universal. Otro dato interesante es que es un sistema descentralizado políticamente. A nivel del Ministerio de Sanidad en España, gestionan temas de sanidad en asuntos exteriores, la política de los medicamentos y los principios básicos de la sanidad. Por otro lado, las comunidades autónomas, como en el caso de Cataluña, gestionan los servicios de sanidad pública que tenemos los usuarios. Y si nos ponemos enfermos aquí, ¿cuál es el paso que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos acceder a la sanidad? Pues lo primero que tienes que hacer es o llamar al CAP o a través de la aplicación que está disponible de la Meva Salud o al 061, que es el teléfono de emergencias. Están disponibles 365 días al año, 24 horas. Yo cuando lo he utilizado, pues muy bien y entonces ellos ya te derivan a todo lo que necesitas. Pues, hombre, lo primero ir al CAP. Bueno, depende. Si vas a la pública, ir al CAP y de allí te derivan o si estás muy mal, ir directamente a urgencias. Y si vas a la privada, lo mismo. Puedes ir a tu médico de confianza que conozcas o lo mismo, urgencias. Si nosotros nos ponemos enfermos o necesitamos ir al médico, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir? Para una persona que no lo sepa, que sea de afuera o así, ¿cómo lo describirías? Vale, pues, bueno, primero de todo, si tienes acceso a internet, pues buscar un número de teléfono de algún centro cercano, llamar y preguntar si con la situación de ahora se puede ir en ese momento o esperar a tener que ir a algún momento concreto. Y si es urgente, pues llamar a urgencias, que este número lo acabamos conociendo todos, o ir directamente al centro sin consultar. Pequeño inciso. Algunas personas nos han contestado que cuando estamos enfermos vamos al CAP. ¿Qué es un CAP? CAP se refiere a las siglas de centro de atención primaria que tenemos en Cataluña. Para... vea, y ya está. Por cierto, ¿conocéis nuestra plataforma en Patreon? Allí encontraréis ejercicios, listas de vocabulario, contenido detrás de cámaras y mucho más material para seguir aprendiendo y mejorando vuestro español. Podréis encontrar mucha más información haciendo clic aquí. ¿Y qué le parecen las medidas que se han puesto en esta gestión sanitaria por el coronavirus? Mejorables. Mejorables, sí. ¿Cómo? Hombre, hay criterios de eficiencia más que de recursos que, bueno, yo al menos que soy empresario, creo que pueden haber sido aplicados. Mira, justamente que tengo un familiar hospitalizado. Yo soy profesional también, yo soy enfermera. Entonces, desde un lado lo puedo entender porque hay que proteger a los pacientes de la gente que entra de fuera a verse y todo. Hay que hacer una protección. Pero como familiar de un paciente que está ingresado, lo estamos viviendo fatal. Por eso lo puede ver una persona, siempre la misma y una hora al día. Yo llevo sin ver a mi padre una semana, solo hablando por teléfono, donde solo informan a mi madre que no se han dado la opción, que más adelante nos informarán a nosotras también. Pero, desde el otro lado, es una desesperación. A ver, no le he contrastado esto yo, pero bueno, por otras fuentes, pues me ha llegado que sí, que la única subida de sueldo que han tenido han sido de 10 euros anual. Así que sí que creo que esto es muy mejorable. Y visto, vamos, tenemos muchísimas ventajas, pero no se ven reflejadas el esfuerzo que están haciendo ellos. Y sobre la vacunación, ¿cree que es importante vacunarse? Sí, 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 claro. Yo lo estoy esperando. La vacunación, que va con ir a mi padre sobre todo. Y sé que cuesta muchísimo, que no llega a producción. Pero esperemos que pronto, pronto, pronto. Hombre, creo que no hay alternativa. Y las personas que opinen lo contrario, creo que o tienen la vida muy bien solucionada o no hay plan B, creo. Pero, ¿qué opináis de la vacunación? ¿Recomendaríais que la gente se vacune o estáis en contra? ¿Cuál es vuestra opinión? Yo sí, yo recomendaría la vacunación. Sí, yo lo recomiendo porque ya no es tema de por uno mismo, sino por el resto de la gente. O sea, para ayudar tanto a la gente que puede tener mayor riesgo, que tú no les perjudiques a ellos. Tanto también a nivel económico, para que todo se ponga de nuevo en marcha. O sea, son muchos factores al final que de momento la única solución, al parecer, es la vacuna. Entonces... Está que saquen un tratamiento más eficaz o lo que sea, que descolapse us y todo esto, es que no lo sé. ¿La gente se tiene que vacunar o lo recomendarías? Bueno, yo estoy vacunada porque como soy profesional, pero es que yo creo que es la única manera de salir de esto. Con lo cual, si hoy por hoy estamos viendo que con medidas, haciendo todo lo posible, siguen habiendo casos, lógico porque es la situación que hay, la única salida que tenemos de momento es esa. No hay un medicamento exacto que diga, te va a curar del COVID. Cuando haya esto, pues mira, pero de momento es nuestra única salida. ¿Te vacunaría si... bueno, no sé si estás vacunado, pero si te dan la opción? Sí, me vacunaría. A pesar de no saber los efectos a largo plazo, a ver, quizás hay algo que sea contraproducente, pero quiero decir, si está en el mercado será por algo y sí que, al menos personalmente lo recomendaría. Si tuviera oportunidad, pues sí que me vacunaría. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado este episodio sobre el sistema sanitario. Podéis dejarnos en los comentarios qué diferencias encontráis respecto a vuestros países. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!